Fue muy positivo por el hecho que el chocolate de Alpi es tradicional. Nosotros hace del año 88 que los realizamos. Yo mirando los libros encontré en el libro de actas que el primer chocolate se hizo con Cáritas y Alicé en el año 88. Si bien no hubo tanta cantidad de gente, solo vendimos más o menos unas 250 tarjetas, de los cuales hay muchas que no fueron porque te lo compran para colaboración. Pero estaba bastante lindo el ambiente. Actuó Germán Orellana y Dayana Castro, que cantó unas canciones de la época. Así que había muchos regalos, como 60 regalos, así que casi todas se fueron con un regalito. Todo bien, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas donaciones. Yo quiero agradecer a todas las firmas, ¿no es cierto? Porque desde el chocolate es todo donado, la leche es donada, la garrafa es donada, el alquiler del salón también, el espectáculo estaba donado. Así que realmente fue muy positivo. ¿Hay mucha gente que colabora, que está involucrada con Alpi? Sí, la verdad que nosotros siempre somos más o menos las mismas. Tenemos algunas chicas nuevas que como la Universidad del siglo XXI siempre nos manda a hacer tareas solidarias a los chicos que están estudiando. Así que incorporamos como tres o cuatro chicas. Tenemos casi 400 socios. Por eso yo les invito a alguien que no es socio, que quiera hacerse, puede llamarnos por teléfono, que nosotros lo hacemos. Realmente la cuota es de 10 pesos al mes. Así que tenemos casi 400 socios. Y este dinero de ahora lo vamos a utilizar para arreglar, pintar, aparatos. A veces las sillas se usan mucho, hay que arreglar el tapizado, o bien algún pedal que se rompió, o un elevador que hay que pintar. Porque tenemos que dejarlos en buen estado, no vamos a prestar cosas feas. Gracias. 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 Gracias.